¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a Shadow Warrior Y bueno, esperemos por fin ya terminar esta pinche campaña Que como tan tardado en juego, eh, la verdad Ya nos hemos aventado un buen, un buen rato ya jugando este pinche juego La verdad, ya llevamos un chingo de capítulos Más de 30 capítulos de a media hora Por ahí, ¿no? Creo que hubo un par de 18 minutos, de 20 y así, ¿no? Y bueno, vamos a ver Pero bueno, vamos a continuar En esta ocasión, les aviso una vez, banda Este, bueno, si no, ahí igual le estarán viendo, ahí en la barrita abajo Nos vamos a aventar aproximadamente una oreja Ok Son las... Son las 4.35 a las 5.35, terminamos Nos vamos a aventar una oreja, o sea, una hora de juego, de gameplay O let's play, o como le quieran decir Este, para adelantarle lo más que se pueda esto Porque tengo un aviso importante Qué decirles antes de comenzar La computadora que tengo actualmente, ahorita Le he metido tanta chingadera De programas de diseño De programas para edición de video, audio Y de páginas web De gameplay, ¿verdad? Ya sería mucho pedo Lord of Allen lo voy a perder, lamentablemente Pues si iba a ser así, igual y creo Creo que voy a cancelar la serie Porque pues está muy, pero muy cabrón Este... jugar ese juego Y pasar por poco que sea Pasarlo otra vez Me da mucha hueva Skyrim, lamentablemente Yo creo que lo vamos a perder Porque si se copia el archivo Luego tiene fallos el Skyrim Aunque bueno, podemos intentarlo A ver qué sucede, ¿no? ¿Qué otro juego tenemos? Encima Metro Conflict No Creo que nada más serían esos juegos Por ahora No, no es cierto ¿Saben cuál también? Un Torne También yo creo que perderíamos todo el progreso Así que vamos a meterle Mano choncha A este pedo Porque si no Nos va a causar muchos pedos Y va a estar muy difícil todo Ok, así que vamos A... A continuar con la partida, banda Que fue aquí donde me quedé Que hay que subirnos aquí No sé si se acuerden Que hay que llegar por arriba Porque está el super templote este Donde se cayó el suelo Y me enfrenté a un montón de huellas Y bla, bla, bla ¿No? Bueno, banda Un trago de agua Porque ando bien cruel Ando bien crudelio ¡Uy! A su mecha, güey Qué rico sabe el agua Que no tiene sabor, ¿verdad? Pero se siente fresco, fresco ¿Quieres jugar con los cirujanos? Solo coge a un demonio Y toma su corazón Puedes usarlo para Encargarse de otras áreas ¡Escupides! ¿Soy yo? O está cargando lento Sí, a veces un demonio Abandonará sus espíritus Cuando la aniquil Les consigue Esos espíritus Para meter su salud Ah, ok Su alma, ¿no? Bueno, banda Fue aquí donde creo que nos quedamos Sí, aquí me la van a aplicar Conejo cogelón Sí, aquí me la van a aplicar Aquí arriba una caja ¿Qué la podía agarrar? ¿Hay aquí algo? ¿Qué pedo? ¿Tres vidas? Puta madre O sea que va a estar cabrón Déjenme ver si no salen demonios Más que nada Porque si no Esto sí que va a valer Pito Acá no puedo ir, ¿verdad? Ay, qué pinches mamadas Cabrón Miren qué bonito se ve el pedo Y eso que está en low Ah, su puta madre No, madre Espérate, verga Qué puto, güey Oh, que la chinga Ya, cabrón No, mames ¿Es en serio? Ay, güey No, mames Qué poco espacio me dan, güey No, mames Esa madre Yo ni la toqué, güey Sí se la mamó, ¿eh? ¿Qué? No, mames Dije Conejo cogelón también Vete a la mierda Adiós, carnal Vamos a darle Ay, güey Ya se murió Cagado Vientos ¡Cabum! ¡Nian! ¡Nian! Digo, apareces en este pedo, ¿verdad? Pero ¿Qué pedo? Ah, ya te dije de la verga Hay una invisible por aquí Ah, que su pinche madre, güey No, mames No se murió Y como hacen daño Las cabronas, ¿eh? Quítate de ahí Pinche conejo Cogelón ¿Dónde están las supermetritas? Bueno, ¿dónde? ¿Yri? 500, güey ¿Dónde estás? ¿Ya te viste? ¿A qué edad viene? Ah, cabrón Ya hay más ¿Dónde estás, culá? Ya te vi, ya te vi ¡Huevos, güey! ¡Chinga! ¡Madre, güey! Se ponen locos ¡Hola! Una hermana ¡Pulero! ¡Órale! No mames Dos, güey Apenas Ok Bueno, atrás había vida Pero ahorita la agarró Antes Pinche conejo Cogelón Que se me atraviesa Ah, güey No, hombre, güey Ah, aquí no hay nada Y se me hace muy rara A ver, fama No Vamos por la caja de hasta acá Entonces se me olvide ¡Ay, no! ¡Qué poca, Mouser, eh! Me cae ¡Qué poca! Ahí está la puerta Por donde debo de ir Perdón Ahorita vemos Aguanten Por acá había algo Aquí hay algo 500 Vida Munición ¿Aquí qué? ¿Aquí no hay nada? Nada Ok 2000 Barotes ¿Está aquí? A huevos Ya quiero terminar este pedo En serio Ya quiero Ya también me está aburriendo el juego Porque Créanlo, no Es como muy repetitivo Y muy tedioso Estar haciendo lo mismo Lo mismo Lo mismo Como me chocan Esas cosas Bueno, para allá no hay nada Aquí ya revisé Es por ahí arriba Uff, está Esta madre no tiene entrada No Creo que Pues estaba Espérate, espérate Aquí no hay entrada Bueno Bueno, ya Vámonos a la roma Aguanten Ay Mucho comezón Wow, qué lugar tan raro A ver Dinebras Dinebras Arbanos Lugares Lugares con estatua Así Cosas raras Ah Sí, muchas cosas tiradas Como que es para confundir O algo así No entiendo Ah, bríncale 2200 pavos Ok, ahí está Ups, sí Tiré su lámpara Algo Lo siento Carnado Mi confiable Y deliciosa Pero hermosa Ah, miren Allá atrás hay algo Espérense Espérense Ahí está Párralo Muy bien Es para allá Pero déjame ver ¿Qué hay aquí? Jacuzzi Ok, aquí hay algo Misiles Dinero y escopeta Bueno, balas de escopeta Pues Más varo Y más varo Vale Aquí lo más seguro Es que me ataquen Voladores de papantla Así que Vamos a llevarnos La madre que nunca utilizo Va Es esta chingadera Pues crees muy bien Carmel Y aquí van a salir Putos voladores Así que Es a ver Qué pedo Bueno, igual voy a utilizar Esta madre Escuché algo Escuché algo raro No sé si escuchan Pero ahí Escuchan pasos Escucho pasos En la sortea Cabo Miren Qué chafa Se ve este pedo Y va a ser ahí El desmadre Por lo que me imagino Güey Qué chafa Se ve aquí abajo ¿Eh? La neta Órale güey Qué feo se ve Lol Cargando Sí que sí No seas mamón Va a ser aquí El desmadre Puta Vale Verga No seas mamón Güey No mames Hay putos Por todos lados Uy güey Le dan a sus mismos Compas los muy pendejos Si yo lo no Espérenme ¿Por qué vale Caca este pedo Güey No mames Es en serio Tiene bala Güey Uf UNO MENOS Oli Oli, quítate hijo de la chingada, ah, ya los maté a todos, en serio, bueno, pero, quítate pinches, monos, tideros, bueno, vamos a subirnos la vida, ¿no? Mira, pum, no me importa, así no me bajan la vida, güey, esto me la sube, ahí les va la verga, puto, pum, no saben qué, no voy a utilizar el de, el que, ay, güey, el que los hace volar, a huevo, falta uno nada más, quírenlo. Ah, no le di, que mamada, twin, falta no, puto, no mames, por eso me dieron, chale, me dieron un chingo, güey, Bueno, sí estuvo bien Porque junto balitas, ¿va? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí Barito, barito Hasta la puerta Pero aguanten, miren, hay un chingo de cosas más Muy bien, güey Dineros Dineros, arbanos, dineros Es para allá, güey La neta, no creo poder ganarle al jefe Pero pues debe de haber una forma Siempre hay una forma, ¿va? No lo necesito Es para acá Y seguramente van a salir Voladores de Papantla Así que, vamos a ver qué pedo Oigan, es por aquí Por donde vine, no seas mamón Sí, ¿no? Ay, cabrón Vérate, vérate Vérate, hermanos Vámonos Por aquí no, güey ¿Dónde es, güey? Chinga, qué pedo Ah, pues ya me bajé Y a ver qué pedo, ¿no? No sé por dónde era Si era por aquí o no Ya la cagué, no sé Durururururururu Ay, pinguitos Es un desmadre, güey En la desmotor Vamos a llevar esta Para poder juntarte a las balas ¿No? Espérenme, espérenme Ok Ajá Oigan, que si no me había dado cuenta, güey No se puede, genial No me había dado cuenta Que la madre esa de las flechas La ballesta, no mames Y baja un chingo, güey ¿Vieron cómo los maté de volada, güey? A ver, espérame Vamos a ver este pedo La neta, qué buen juego Está padre, pero es muy tedioso el juego, güey No tengo Y no tengo Genial Terminado el demonio de dioses 2 El caso del cabeza Ah, ok, ya está Vida, otra vez Un chingo de vida, güey, no mames 2600 barros Barros, también Ay, no mames Hice eso que brinqué, hijo de puta No mames Por aparecerme enfrente, pinche no ¿Ven? ¿Y las viejas esas? Ya te vi Oh, güey Andas por aquí Ya te vi Falta una, ¿no? No, pues no Es para allá Pero a ver, aguanten Vamos a ver qué más aire es Qué más hay, qué más hay Ok, armadurita Dineros Arbano, dineros Acá no me metí a ver qué había No veo Nice, nice, nice Cookie, nice Ok, ya Ya ni brillan las cosas, güey Así como deben Yo ya no veo que brillen igual, güey La neta Oh, no Ok, aquí sí hay algo 2787 2787 Lo bueno es que ya no he tenido que Que comprar balas Pero Puta Está cabrón también, güey Ah, ya tengo todas las balas de esta madre Ahora sí me las voy a llevar Oh, mierda Bueno, se les de los putos esos ¿Cuál era el chido con la Con el cinco? No Aquí está esta madre No mames Estaba yo ahí arriba Y estas madres no se veían ¿O sí? Los putos estos verdes Sí, a huevo Logro desbloquear No sé qué saqué No mames Esta madre ya está bien Cabrona Yo no lo haré ¿Estás bien? No Pero voy a ser Mi flecha Por acá vi otra Oh Qué mames Mames Casi casi me tengo que pegar ahí Es para agarrar las chales No las puedo escalar y ya Oigan, neta Esta madre sí está muy cabrona Aquí voy a enfrentar ese puteco Otra vez el pinche suelo Que se rompo Ah, no seas mamón, güey Aquí qué pedo Pasarme corriendo Aquí me van a sacar un pinche torote O un grandote, güey No mames Estoy casi seguro que para allá Hay algo La neta Puede que haya un secreto O puede que me suicide, ¿va? Y pues para no cagarla Vamos a guardar la partida Aquí Vamos a ver si la arma, güey Uy, hijo de la burger No hay nada Pues el piso no se rompe Pero Pues tampoco Hace nada, ¿no? No pasa ni más Aquí, güey Pero en regreso Va a ser un poquito Hardcore cine Uuuhu No mames Estoy en la orilla Uy, güey Casi me caigo Casi me caigo ¿Qué pedo ahí abajo, güey? Me hace que ahorita Voy a pasar por ahí, ¿eh? Se me hace que... Y secretos ya no he visto Pero para nada, banda Para nada Muy bonito Muy bonito Muy bonito No llego a los 4000 Y no creo llegar Lo que no sé Es que si terminando el juego Te puedes volverlo a iniciar, güey Con todas las armas Y con el dinero Que te va, güey Es lo que no sé A ver No, man No tengo Punto de karma O de ki O como se llama esa madre Uy, vale Ven Última pieza de no sé Toma No seas, mamón Uy, güey ¿Cuánto que me salen voladores De papantla, cabrón? ¿Cuánto quieren perder? Qué loco, chón Si alguien Que existiera alguien Que tuviese algo así, güey Esto está muy loco, chón Yo creo que me la tengo Que aventar corriendo Pero bueno Vamos a ver qué pasa La, 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 la La, 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 la Digo, si podemos Ah, que la verga, güey ¿Qué va a salir ahí? ¿Uno? ¿Qué pedo? Voy volteando hacia atrás Porque no falta, va ¿Por qué salió uno nada más? Ah, porque ahí viene la banda, güey Esperen Gracias Gracias ¿Qué fue en agua? Oigan Eso estuvo muy extraño Oigan, no mames Parece que no recorrí tanto, eh Y vean Es como si hubiera una isla Entre las montañas, güey Qué extraño Está esto Pero súper extraño Y el fondo se ve súper pitero, güey Como de la generación De la primera Xbox, ¿no? No mames ¿En serio? No tengo Ni un puto punto He sacado un chingo De karma, güey Qué mamada, bicho Aquí va a estar cabrón Muy, muy cabrón Hola ¿Dónde está la chida? Ahí está Ya hace un chingo de daño Yo ni sabía, güey A ver Falta que por aquí, güey Como los pinches secretos Del Ship on Filter Del Playstation No mames Vamos a tratar de darle Estas madres Ahí hay una caja ¿Qué es eso? No, hombre, güey Tengo que otra vez Hacer lo de los sellos Chinguen a su madre ¿Cuándo va a ser Un nivel normal, güey? Un tanto pinche bronca Pedo y demás Ya vieron Hasta allá hay un sello verde ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿A quién maté? Bueno Pues esa pinche bola verde No le doy, güey No veo nada interesante Aquí, güey ¡Bárralo! No, pues los Yakuza Zamoraes También tienen lo suyo, eh Déjenme decirles Tal vez un poquito Cabroncito Aquí van a haber Voladores de Papantla Pero a lo cabrón, eh A lo cabrón Y no sé por... Órale La música Cuidado con la música Oh, miren No seas mierda, güey Pues Yolo, ¿no? Y una galleta, güey Eres el mejor Por aquí Nada te va a detener Eso no inspira Mucha confianza, güey Porque las pinches galletas Estas son unas mierdas Me iba a patro por allá Pero mejor no ¿Y acá qué? No, pues nada Ay, güey Aguas con el hoyo No mames Ya le iba a cajetear, güey Ya le iba a cajetear Y aquí No sé aquí qué pedo Pero no creo poder llegar Para allá Ahí hay un secreto, güey Bueno, vamos a tratar De no cagarla A ver, vamos a guardarlo aquí Y hasta aquí No, no, no Uy, no seas mamón Hasta, hasta temblé, güey Sí, puntos de karma Sí, puntos de karma Ya, güey, no mames Que hace daño Que hace daño Hace daño, güey ¿Dónde está mi flecha? Basta Recuperé una, no mames Lol, güey Ok, ya lo soy Pues como ven Pues como ven Putos No seas mamón, güey Ah, la mierda ¡Olé! ¿Cómo estás? No mames Hay de esas bolas verdes Ah, pues ya ni pedo Nada de que no, puto Nada de que no, güey Que está un sello verde, güey Mira que puto Ah, no seas mierda Hay voladores Opa-pantla Ay, güey No, son esos Dale, ya muérete, ¿no? Ok Creo que es hora De empezar a rezar Porque si no me van a matar, güey Ay, güey Hay bolas verdes No mames No mames Pinche escudo Antibalas, güey Ok, bueno Me subo la vida Ya valiste, Berta Ya valiste, Berta Swim Ah, que la chingüeta Como por... Fuck you Por puto, güey Suena... Sigue sonando la musicita Qué pedo Ya no veo a nadie, güey Debe de haber más culeros Pero no los veo Escuchan, güey Güey, ¿dónde estás? Sabes de estar por aquí Pinche puteque Oh, pinche puteque Qué puto, güey Vale, gorro Ponen bien cañones Voy a romper este sello Y me salen más güeyes, ¿no? Mamá Meta que son muy difíciles Tascados Bueno, vamos a madrear esto Ok Si entro estoy seguro De que va a haber pedo Así que aguanten Aguanten Había dinero escondido ¿Vieron? No seas mierda Me da miedo, güey Ya vamos pa' los 4.000 Banda Ya vamos pa' los 4.000 Ese verde de ahí en medio Va a hacerle el pedo Me van a aparecer Esos putos Que los revive, güey Son un pedo, güey ¿Ya qué? ¿Qué? Me muero ahí para la vida Voy a gastar balas Como loco ahorita Con esta metro La voy a jalar doble Si me sale de esos güeyes Si no va a estar muy cabrón, güey Estoy casi seguro Es que ahí está muy amplio, güey O se va a poner un pendejo Ahí al lado de esta madre Y le va a poner escudo Pa' que no lo rompa, güey O algo así Miren, aquí nos faltó Nos faltaron cosas, güey Aquí ¿Mientos? Ahora sí Oh, van a esperar Hasta que lo rompa el sello Porque vean que Hay muchas cajas, güey Copeta, güey Aquí parece Como si hubiese un secreto, güey Revolver Allí hay balas de metra Ok, no voy a volver a brincar Porque vi un hoyo, güey Gracias Adiós Tengo buena vista, güey Si no, ya hubiera valido Acá caída A ver No, no, no Hubiera caído a la mierda, güey No, no mames Ay, no seas mamón Vamos a ver si no me falta nada, güey No, no veo nada que brille, güey Vamos a empezar, banda Que ya quedó a terminar este pedo Pues no No salió nadie Aquí va a ser el del pedo ¿Cómo está el stop? Ahí está como un botón, ¿no? Ahí, donde le presiona a este güey Hijos de la Ay, no seas mamones, ¿neta? ¿Cuántos son, güey? No sé cuántos son No mames No mames Son dos, güey Es un mato a los de las bolitoches Primero, porque son recastrantes, güey Ya valió verga Porque no es un bolitocha, güey ¿Dónde hay más bolitocheros? Ya son todos, ¿no? No mames Lo tenía atrás En mi cuenta Ya que se está dejando, ¿ah? Ok Esto era de llegarle, pero en corto Ahí viene el otro Corriendo Aquí no me da No mames ¿Dónde me viene a meter, güey? Hay un chingo de cajas Que es lo que estoy viendo ahorita Pero... ¡Baja la mierda, güey! ¡Órale, putos! ¡Ay, la verga, güey! ¿Cómo bajan? Huevo, con una me subo la vida Y con otra Cargo, güey Vamos a aprovechar Todo lo que pueda, güey De darle a estos culeros Porque si no me voy a tardar mucho, güey ¿Cómo se van las balas en corto? ¡Ay, de mierda! Tenías que cagar el palo, ¿ah, puto? ¡A la mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Siento! ¡Tabum! ¡Ale, riata! ¡Ale, riata! ¡Ale, riata! ¿Qué hace, canso el güey? Las balas, padrón Es lo que me preocupa Ah, no mames Güey, bajan muchísimo Estos güeyes ¡A la verga, güey! ¡La bomba! Ahí viene ¡Bomb! ¿Como que te dolió Estar duro el árbol, carnal? ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora qué sigue? ¡Sí, a huevo! Tenía que seguir algo Si no son enchiladas, carnal A ver, putos catrozos Quitense la chila No, mames No pasa el combo, güey Que me desesperan esos pendejos ¿Dónde está el pujo? Ah, yo te vi Adiós Upsi Ya te vi, güey ¡A la mierda, güey! No sé ¿Fue ese puto al mismo Hasta arriba? No, mames ¿Qué falta? ¡A la mierda, güey! ¡Ah, bien chiles, güey! ¡No, hombre! ¡Y con estas, putas! ¡Quítatela! ¡No, mames! ¡Quítatela chingada! ¡Sí, güey! ¡Uf! Por pendeja Vamos a aplicarla solamente así, güey ¡A la mierda! ¡No! ¡No seas mamón! ¡Ya, pinche vieja! ¡A la mierda, tú también! ¡No mames! ¡Esta fue tu perdición, pinche noob! ¡Ostras, la verga! ¿Se la mató, no la mató, güey? ¡No seas mamón! ¡Ostras, ronda! ¡Ay, no mames! ¡A la verga! ¡Vamos a darle en corto, güey! ¡Hijo de su puta madre! ¡Este, güey! ¡Ya, valió, verga! ¡A la verga, güey! ¡Este está su... ¡No mames! ¡Hay también de eso! ¡No! ¡Esta sí no la voy a poder pasar, güey! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡No mames! ¡Este güey está pero pendejo! ¡Fuck you! Gira activada. ¡No mames! ¡Ay, esos pinches toros me van a dar en la madre, güey! ¡Tengo que ir a matar a ese puto que lo revive! ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Porque viene el puto que... ¡El torito no mames! ¡Ah, lo tengo al lado, güey! ¡Ok! ¡Ahí está el torito! ¡El puto! ¡Gracias por la vida, hijos de la chilada! ¡Pinche torito de mierda, güey! ¡Dale con todo, güey! ¡No mames! ¡Qué es la verdad, güey! ¡No mames! ¡No sé ni qué estoy haciendo, anda! ¡Ven, güey! ¡Me necesito vida! ¡Gracias! ¿Dónde está el pendejo de verde, güey? ¡Ah, qué su puta madre! ¡Ya lo veo! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ese pinche toro es la mamada de ese torito, eh! ¡Vale, verga! ¡Ya, puto! ¡Quítate el pinche escudo, marica! ¡Ay, huevos! ¡No mames! ¡Ok, ya está este puto! ¡Ahora sí, güey! ¡Ya muere, pinche toro! ¡No mames! ¡Pinche toro! ¡Me va a romper mi madre, güey! ¡Ahora sí! ¡Olé! ¡Ahora le pinche toro! ¡Es que está al lado de ese, güey! ¡Bien, tron! ¡Ya lo maté! ¡Uh! ¡No hay nada que revivir el puto! ¡A la pinche mierda, güey! ¡Espérate, güey! ¡Pinche puto! ¡Vale, verga! ¡Hijo de puta! ¡Casi me dio al, güey! ¡Vale, verga! ¡Viento, o sea! ¡Faltan menos! ¡Faltan menos! ¡Ups! ¡Y creo que no le atine! ¡Vale, pinche torito! ¡Vale, pinche toro! ¡Pedorro! ¡Bomb! ¡Puja de lión, verga, güey! ¡No hay pedo, no hay pedo! ¡Ah, cómo mames se ve ahí, eh! ¡Ya córrele, ¿no? ¡A tu compa! ¡A la verga! ¡Oh! 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 ¡Y el güey es que ya se murió! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Pero se puso loco este pedo, eh! ¡Pero loco, güey! ¡No lo hubiéramos! Neto, si hubiéramos hecho en media hora todavía no lo hubiéramos pasado, eh! Al menos no en tres capítulos, yo creo. ¡Futa la madre, güey! ¡Falta el chido todavía! ¡Ya me enfrenté a sus pinches horos! ¡Ya no me las vuelvan a poner, no mames! ¡A la merga, güey! ¡Merga, eh! Dije merga, dije merga. No es grosera de agua. No es grosera. ¿No hay corazón por ahí? Pero bueno, ya veo algo. ¡Búrrela! ¡Genial! No, llego a los cuatro mil. Debe a aquel lado también hay. Me recuerda a este templo enorme. Me recuerda a los primeros templos en los que estaba jugando, no sé si se acuerden. ¡No llego a los cuatro mil! Bueno, pues este güey parece que el Scylla es el que controla los demonios ahora, güey. A ver, me he dicho que había una vida ahí mucho antes. ¡Hombre, güey! ¡La bomba! ¡Vamos pues! Ya, enfrentate tú solo, no seas puto, güey. Oigan, es aquí donde encontré a la susurradora, ¿no? La primera. No mames, ¿no hay nada? Pues no, no hay nada. Genial, güey. Ya, yo lo, ¿no? ¿Qué pedo? ¡Ole! Yo lo, ¿no? ¡Hombre, güey! Aquí está este güey, me voy a pelear aquí afuera, güey. No sé cómo se derrota este güey. Por favor, que no me hagan enfrentarme a él, que sea una cinemática nada más, güey. Gracias. Pero tiene lágrimas de demonio, ¿no? Se regenera. Lo he hecho. ¿Hombre, güey, bien magnetizado, pero? ¡Mátalo, mátalo, Suban! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo he hecho! 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 ¡Puedo verlo! ¡No puedo mirarlo! ¡Nos tenemos que ir! ¡Pero si no hay tiempo! ¡Ya no tenemos tiempo! ¡Me prometiste! ¡Justo! ¡Es una caja en el altra! ¡Codela! ¡Venga! Órale güey Con la noticia No seas mamón Que no lo hemos terminado Su madre No seas mamón No lo hemos terminado Pinche juego Ya tardó un chingo Ay que manada Falta el último jefe Supongo que es este pendejo Este es lo 17 Cuantos son Esta es la victoria ¿Cuál es la derrota? Vamos por una hora Pues no más nada Aquí caemos donde está el último jefe ¿Quién quiere un poco de este? ¿Quién quiere un poco de este? ¿Qué es eso güey? ¿Ya vieron? Vete a la mierda ¿Qué es eso? A la verga Ya están Ay no seas mamón Bueno a estos güey los voy a matar fácil y sencillo No mames Los golpes normales Hacen con ki No mames Me asustan a la mierda Golpes normales con ki A la verga Ya vieron lo que hay hasta allá arriba Ya me está aventando cosas el hijo de la chingada No mames Ojalá hubiera una espada Si bien güey Qué verga es eso güey No tengo corazón y se cayó uno güey Chinga tu madre Qué verga es eso güey No hacen mierda las putos No me caigan por atrás Ah es el grandototal de la historia güey A la verga güey No mames Qué pedo güey A la puta No güey Me voy a tirar No seas mamón Si le doy así ¿Dónde le doy? ¿Dónde le doy? ¿Dónde le doy? Si se la destruye a la mierda No mames No le bajé nada Va a subir ¿no? El puto No creo que haya sido tan fácil güey Ay güey Mejor me hubiera asomado a ver qué había Güey ¿Vieron lo que le bajé a ese hijo de la ñonga güey? ¿Es en serio esto? Bueno banda yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado No olviden compartir, suscribirse y recomendarme Y nos vemos en la próxima banda En la siguiente vamos a aventarnos el nivel Yo creo que este ya es el último nivel Este En el siguiente capítulo Pues igual vamos a aventarnos una oreja A ver si lo podemos ya terminar Por fin güey Porque neta está muy pesado este juego Si está muy Muy padre Muy interesante la verdad Pero ay cabrón Está bien pesado Está bien bien pesado Gracias por ver no